¿Qué os pedimos para que incorporéis esto como aprendizaje y os sirva de verdad? 10 minutos. Sí, me habéis escuchado bien. 10 minutos al día. Una persona que de verdad está comprometida y que una de sus prioridades en su vida es el inglés, creo que tiene 10 minutos de sobra para coger una canción, un vídeo de YouTube, una charla TED, un fragmento de una película que conoce, que ni siquiera ya tiene que comprender la trama y tratar de hacer este proceso.